de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. A ver, un juez federal en Texas ratificó este viernes una pieza clave en la política migratoria del presidente Joe Biden que permite la entrada a los Estados Unidos de un número limitado de migrantes de cuatro países por razones humanitarias. Esos países son Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así, por cierto, un recurso de estados liderados por republicanos que decían que el programa creaba una carga económica para el país. Ante esta medida, pues queremos hacer un recuento de esas medidas que pueden o no beneficiar a los migrantes particularmente venezolanos. Cuando hemos revisado suficiente información la mañana de hoy sobre migraciones y por eso tenemos a dos invitadas el día de hoy, Yesenia Iacona, es abogada migratoria, nos acompañan vía Zoom desde los Estados Unidos. Yesenia, muy buen día. Buenos días. Gracias. Un gusto saludarle. Y en el estudio tenemos a la doctora María Montoya, abogado especialista en derecho migratorio, doctora en derecho constitucional. Doctora Montoya, bienvenida siempre. Buenos días, gracias por la invitación. Yo quiero que nos digan, que nos comenten, qué recibe cada una de ustedes en sus oficinas. Cuando se acerca un venezolano, Yesenia, a su oficina allá en los Estados Unidos, ¿qué está buscando? Bueno, generalmente están buscando definitivamente tener una estadía migratoria, vamos a llamarlo así, sólida o por lo menos estable, para poderse quedar en el país, traer a su familia si no está la familia todavía en el país, o si tiene un proceso pendiente que se ha hecho un poco cuesta arriba, poder llegar a la meta, que generalmente, no todo el tiempo, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades, pero generalmente es la residencia permanente. Entonces, eso es lo que se recibe en la mayoría de los casos. Y ese venezolano que llega y toca la puerta del bufete, de la oficina, ¿cómo llegó a los Estados Unidos generalmente? Generalmente llega con visa de turismo, es lo que hace la mayoría de las personas, se monta a un avión, llega y después de que llegan aquí, o cambian de opinión, o tal vez traían alguna idea de ya quedarse en el país, la mayoría. He visto los últimos, como el último año más o menos, he conocido bastantes personas que han entrado con el parol humanitario, que era justamente lo que hablabas hace un par de minutos. También han habido personas que han entrado por frontera, más mi oficina no maneja casos fronterizos. No maneja casos fronterizos. Es Yesenia Yacona, que nos acompaña desde Estados Unidos, como les decía en el estudio de la doctora María Montoya, doctora Montoya, en Venezuela. Es decir, antes de que una persona se monte en el avión con su visa de turista B1, B2 y llegue a la oficina de Yesenia, ¿qué le consultan acá en el país? Básicamente, ¿cuál es la documentación que necesitan para ir a Estados Unidos indistintamente de que se vayan como turistas? Si pretendieran quedarse, porque como acaba de decir la doctora Yacona deciden cambiar en el camino, no voy a ir solamente de vacaciones, sino que voy a permanecer. A todo evento, ¿qué documentación necesito llevar? Un estimado del dinero que necesito tener por lo menos para los primeros seis meses. ¿Cuál sería una opción válida para quedarme si solamente tengo visa de turista? Y también, ¿qué pudiera implicar que me quede una vez vencida la visa y que no haga el trámite respectivo y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Doctora Montoya, ¿asoman cómo va a ser su llegada a los Estados Unidos? ¿Por qué vía? Sí, la mayoría de las veces van abiertamente diciendo que tienen visa de turista, que quieren entrar a Estados Unidos, si hemos recibido una cantidad insólita de personas los últimos dos años, que quieren quedarse luego del vencimiento de la visa y también personas que pretenden llegar a Estados Unidos a través de todo lo que es Centroamérica. Sin embargo, bueno, obviamente la recomendación nunca es poner la vida en peligro tratando de usar pasos no autorizados, pero como la decisión migratoria es personalísima, simplemente tratamos de darles los puntos básicos a considerar para llegar a Estados Unidos. Y las consultas se han mantenido, han caído, han venido en aumento, ¿qué ha pasado con ellas? Se mantienen. Se mantienen igual. Sí. ¿En los últimos cuántos años? Dos. En los últimos dos años. María Montoya nos acompaña aquí en el estudio, Yesenia Iacona desde los Estados Unidos. Yesenia, ¿cuánto tiempo aproximadamente transcurre desde el momento en que le tocan a su puerta en la oficina, comienzan los trámites formales y podrían tener una respuesta positiva o negativa? ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, aquí hay varias cosas. Una, ya yo no hago, en el pasado dice, pero ya yo no hago asilos políticos, que la mayoría de las personas viene con esa idea del asilo político. ¿Puedo preguntar por qué ya no lo hace? Ya no lo hago porque me he dedicado para otro tipo de visa, visa de habilidades extraordinarias y de interés nacional, que son unas visas que le permitan a las personas profesionales o con una larga data académica y de experiencia, tener la residencia. Entonces tenemos esos dos aplicantes. Tenemos el aplicante del asilo político que se puede demorar en promedio ocho, nueve, diez años para poder alcanzar, por lo menos tener la entrevista con el oficial de inmigración y determinar si sí se aprueba o no se aprueba. Ese es uno con definitivamente una larga, una larga espera, que es también una de las razones por la que no estoy haciendo ya asilos políticos, porque es que me parece inhumano la cantidad de tiempo que hay que esperar. Pero las otras visas a las que les estoy hablando son visas que en promedio en un año, un año y medio, te pueden tener la residencia permanente. Y hoy por hoy en la firma, el país número uno que recibimos de profesionales viniendo a Estados Unidos interesados en este tipo de peticiones son venezolanos. Wow. La crisis, debo preguntarle, Yesenia, porque la crisis migratoria, el tema migratorio pasa a ser determinante en un año electoral en Estados Unidos, tanto para Trump como para Biden, quiero decir. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro de ese parol humanitario en caso de que Trump resulte presidente cuando son precisamente los republicanos quienes más en contra están de que se haya mantenido? Bueno, en Estados Unidos se supone que prevalece bastante bien el balance de los poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y por esa razón justamente es que un juez federal determinó no quitar el parol humanitario cuando más de 20 estados republicanos estaban apoyando que se quitara el parol humanitario. Entonces, el futuro puede ser no necesariamente que quiten el parol, tal vez no, pero el futuro sí puede ser medidas más restrictivas, un poco más difícil el poder llegar a aplicar al parol o el poder realmente entrar al país y tener un proceso porque históricamente, y eso no es un secreto para nadie, los gobiernos republicanos son un poco más anti-inmigrantes que los gobiernos demócratas que por lo general flexibilizan las medidas humanitarias, tal como lo vemos el TPS para una cantidad de países, incluyendo Venezuela, el parol humanitario, son medidas humanitarias que entraron en vigencia en el gobierno actual demócrata. Claro, es Jessene Ayacona que nos acompaña, abogada migratoria de los Estados Unidos, en el estudio de la doctora María Montoya. Doctora Montoya, Estados Unidos es una opción, Colombia es una opción, Perú lo ha sido, España también lo viene siendo desde hace algún tiempo. Cuando se acercan a su oficina acá en Venezuela, ¿qué país tiene en mente ese candidato a migrante venezolano? La verdad es que prefieren los países de habla hispana. El gran problema es que prácticamente toda América está cerrada para los venezolanos, a excepción de Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay. Esto nos deja muy pocas opciones. También el tema de la falta de información, hay muchas personas que desconocen el costo, el proceso, les parece que la solicitud de visa de entrada, visa de turista por supuesto de entrada de algunos países es engorroso, que no las van a probar o que es costosísimo. La más cara en todo caso sería a Puerto Rico que cuesta lo mismo que para entrar a Estados Unidos que son 185 dólares y el costo menor está en 30, 32 dólares, por lo menos para entrar a Chile, para entrar a Costa Rica, tienen menor costo. Eso por una parte. Por la otra también está el tema profesional o el tema de tener un oficio, desarrollar un oficio si yo no puedo ejercer mi profesión en estos países. ¿Cuál es la posibilidad de yo emplearme en estos países si no puedo ejercer mi profesión? ¿Estoy dispuesta a sacrificar los años de estudio por irme a otro país y ejercer un oficio en vez de una profesión? Es una pregunta que hay que hacerse, pero muy a conciencia. Lo otro es, si es un grupo familiar, si solamente es una sola persona que va a viajar, también es de evaluar. Muchas veces también lo toman en consideración cuando revisan la solicitud de visa de turista para Estados Unidos, cuál es el tiempo de respuesta y creen que la evaluación es más o menos la misma y no es así. Es desconocido, realmente trabajamos bajo presunciones como es la evaluación del candidato para visa de turismo en Estados Unidos, más no así en el resto de los países, hablando específicamente de América, para el visado de los venezolanos, básicamente lo que se constituye en la aprobación de la visa es tener una base sólida económica que pueda garantizar que yo pueda costear mis gastos y luego si voy a entrar efectivamente como turista, que yo tenga suficiente arraigo en mi país de origen. Claro. Ahora, doctora Montoya, ¿qué tan robusto es nuestro pasaporte? Es decir, ¿a cuántos países de la región o fuera de ella puedo entrar solo con el hecho de presentar mi pasaporte venezolano sin necesidad de visa? 126 países actualmente yo puedo ingresar sin visa y hay un número interesante que me gustaría compartir contigo. En 2006 estábamos en el ranking 25, esto es en el, en la calificación mundial de pasaporte según la IATA. En 2006 estábamos en el número 25, en 2018 en el número 360, en el 2021 en el puesto 440 y actualmente estamos en el número 47. Esto está por sobre lo que es, por ejemplo, Cuba, Ecuador está en el número 580, Perú está en el número 70 y así sucesivamente. Digamos que nuestro pasaporte ha venido en detrimento de lo que representaba con su gentilicio incluso, pero también hemos visto cómo ha fluctuado ese posicionamiento y digamos que estamos en un número no tan abajo en el ranking como lo estuvimos, por ejemplo, en 2012 o 2018. Vuelvo por un momento con Yesenia Ayacón, es abogada migratoria en los Estados Unidos. Yesenia, ¿cuánto más o menos de esos trámites que hoy sí atienden ustedes, de esa asesoría que brindan a los venezolanos que se acercan? ¿De qué costo estamos hablando? ¿Cuánto cuesta? Y otra cosa muy importante, ¿cuándo llega? Cuando llega ese venezolano con visa turista B1, B2, ¿llega ya con toda la documentación necesaria? ¿Llega perdido, disperso? ¿Cuán enterado está de lo que le viene? Mira, depende. Yo creo que hay un proceso de conciencia bastante interesante y me llama muchísimo la atención la abogada Montoya y los servicios que tiene en Caracas, me parece fantástico, porque eso significa que las personas están buscando organizarse para ver de qué manera van a emigrar de una forma más inteligente, vamos a llamarlo así. Yo siempre lo llamaba como la emigración inteligente, ¿no? Como tratar de irnos sin sencillamente empacar cuatro cosas en un morral y salir, porque es mucho el trabajo que vas a pasar si lo haces así, este, o no irse porque otra persona lo hizo, sino que sencillamente buscar cuáles son las opciones tuyas. Entonces, yo recibo muchas llamadas en general de toda Latinoamérica, pero sobre todo de Venezuela, de personas que están allá, que se están organizando porque quieren saber qué necesitan, justamente cuánto cuesta, cuáles son las opciones, quiénes son los beneficiarios, si hay un aplicante principal, de qué manera pueden hacerlo de forma de que no tenga tantas curvas cerradas en el camino. Entonces, sí he visto un inmigrante más enterado, un inmigrante que busca más información desde el inicio. También está el que ya está aquí, que se vino por alguna emergencia o se vino porque decidió hacerlo y ni siquiera tenía idea de cómo lo iba a hacer, pero ya está aquí. También está ese. Generalmente ese, si no trae toda la documentación, la mayoría de las personas tienen todavía alguien en su país de origen que les puede mandar la información o les puede escanear, etcétera, etcétera. Los trámites dependen, porque puedes tener, por ejemplo, el estatus de protección temporal, que es un TPS que puede costar cuatrocientos o quinientos dólares, conforme puedes tener una visa profesional que te puede costar entre un rango de doce mil quinientos a trece mil quinientos dólares, puedes tener un asilo político que puede estar sobre los ocho o nueve mil dólares, todo depende de cuál es el trámite, ¿no? Porque aquí Estados Unidos tiene como un abecedario entero de visas. Sí, tal cual. Yesenia, ¿cómo contactarles a ustedes en la oficina? ¿Usted directamente teléfono, web, alguna dirección en alguna red social? Mira, mi página de Instagram es netamente educativa e informativa a las personas que quieran sencillamente entrar y enterarse un poco de cuáles son las opciones, es arroba Yesenia y acuna, todo completamente pegado y allí van a encontrar si quieren contactar a la firma, si quieren una cita privada o lo que sea. Vale. Pero esa es la mejor forma del número de teléfono, el siete ocho seis siete seis uno once siete 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 el código. Muchísimas gracias Yesenia, feliz día. Gracias. Un gusto. Doctora Montoya, igual, ¿cómo contactarla en Venezuela? En Instagram, arroba Montoya Consulting, allí tienen un botón para contacto telefónico y también para correo electrónico, normalmente atendemos bastantes los mensajes por Instagram, el mensaje directo, que busca justamente lo que hemos hablado hoy. Bueno, pues dos direcciones, Yesenia, Yesenia Yacona, todo pegado, no hay punto, no hay guión, arroba Yesenia Yacona y arroba Montoya Consulting, son las los puntos de contacto de Yesenia Yacona, abogada migratoria en Estados Unidos y la doctora María Montoya, abogada especialista en derecho migratorio y doctora en derecho constitucional en nuestro país, en Venezuela. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios, vamos a colocar algo de buena música, vendremos ya con la sexta entrega de nuestro seriado, hoy vamos a hablar de agua en nuestro país, con dos expertos en la materia. Antes, comentarles de Fospuca, las calles limpias son sinónimo de progreso y por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad, a veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindar su mejor servicio. Fospuca no es sólo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y este llamado es a modernizar la movilidad de tu organización con Raidery para empresas. Mueve a tu equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Raidery. Desde una misma plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Raidery y utiliza el código ROMAN y así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda entonces utilizar mi nombre, ROMAN, como código. Y hablemos también de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer tan intenso como la noche, tan dulce como la mañana. Café Amanecer tiene dos presentaciones en lata, intensa velada de tu este oscuro y dulce aurora de tu este medio. Coleccionalas, una rinde tributo al país, la otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. Arroba Café Amanecer, guión bajo. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de Gerais. Tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada, trazos de sueños, el principito, el valor del amor y la amistad de Torre Gerais. Inspírate en el principito que está en Parque Vizcaya y participa por maravillosos premios. El primero, dos boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Maester Stock y un tintero Royal Blue de Mont Blanc. El tercero, misma pluma, pero con un tintero Burgundy Red de Mont Blanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes, hasta este jueves 14 de marzo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ganador va a plasmar además su dibujo en la carátula de 15 Notebooks Mont Blanc edición limitada. Inspírate con el principito y participa. Más información en arroba joyería Gerais. Ponemos música al espacio. Uy, qué bien esto. Lenny Kravitz, again. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Con la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.